espero que se han pasado de lo mejor y se han venido a este nuevo vídeo de rincón tonspeirs esta vez les voy a traer un nuevo profile al canal y esta vez va a ser un nuevo profile de este bonito deck machina que yo lo llamo machina revival world un deck muy bonito que se los quería traer al canal y aparte ya me lo estaban pidiendo entonces pues espero les guste recuerden que antes de iniciar el vídeo tenemos un disco del canal por donde generalmente jugamos duelos remotos además tenemos la página de facebook donde siempre subo noticias las más relevantes del juego y siempre está actualizado entonces pues dénse una vuelta por allá y por último recuerden checar los demás vídeos del canal desde los profiles los unboxing los mangas narrados y las curiosidades entonces ahora sin más empecemos con este nuevo profile para empezar con este profile pues recuerden que siempre lo dividimos en dos secciones el main deck y el extra de por el momento ahorita nada más vamos a tener estas dos pero recuerden igual pasarse por el análisis de don spurs que es donde doy sus pros y los contras de los distintos de ex que estremos aquí al canal entonces pues espero les guste entonces empecemos primero con este mente no primero para empezar con el mente una carta buenísima una carta excelente machina citadela machina citadela una carta que vamos a llevar a tres una carta que casi siempre vamos a querer ver al inicio de nuestra mano ya sea para mandarla por costo al cementerio por el efecto de algún monstruo machina en nuestra mano entonces va a tener mucha utilidad en esa forma en nuestra mano por esto la vamos a querer por lo menos ver una copia ya que va a ser de mucha utilidad y pues si no es así poderla buscar para después enviarla como algún coste de un monstruo machina no o para la invocación de estos entonces realmente es una carta muy buena es una carta excelente su efecto es un rey geek y con patas mal dichamente dicho no entonces pues es una carta muy buena es un monstruo con 3000 de ataque 2500 de defensa muy buen monstruo y como les dije pues es una destrucción masiva para los monstruos de tu oponente entonces es muy buena carta es una carta que siempre vamos a querer ver en cementerio una carta que vamos a utilizar como coste muy buena y por eso lo vamos a llevar a tres machina citadela una de nuestras mejores cartas de este bonito del día aparte pues su arte una chulada haciendo referencia a uno de los al machina fortress no entonces pues una carta muy bonita y el machina citadela ahora pasamos a un monstruo que en esta versión pues como les he dicho pues esta versión más que ser una versión combo o una versión como ya muchos conocen de los machina o un germachina normal como muchos los verían pues es una versión que podríamos ir más tranquila más tranquilona una versión que no vamos a querer explotar al momento pero vamos a aprovechar esta ventaja que nos da el deck para empezar a generar recursos para empezar a generar campo y también para empezar a generar control sobre nuestro oponente no con el efecto de citadela como les dije pues nos vamos a poder estar limpiando el campo del oponente cada turno entonces pues es una muy buena opción el efecto de machina citadela y con la combinación de nuestros machinas en campos que se destruyen ellos mismos o con los efectos o por ejemplo si nuestro poder se nos destruye algún monstruo alguna carta pues se va a estar reviviendo cada turno entonces pues en esto nos va a ayudar machina y raider que lo vamos a llevar a tres a mucha gente no le gusta a mí sí es una creo que de las cartas machina muy buenas es de las mejores que trajo el estructurado y realmente su efecto es muy bueno ya que nos permite invocar un monstruo machina en el turno de nuestro oponente entonces es una carta muy buena pues se destruye por su propio efecto puedes destruir otro machina puedes destruir al mismo y traer otro machina con mismo igual o nivel no entonces se trae muy fácil traes aparte de citadela 3 a otro monstruo entonces es muy buena es excelente y pues se los recomiendo bastante no machina y raider una de las mejores cartas que tiene el juego y bueno no bueno el juego en general es una muy buena carta en mi opinión es una carta muy buena para generar en esta versión machina control que la llevo entonces pues me gusta muy mucho esto como lo llevo y realmente machina y raider una carta muy 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 bonita entonces pues por eso la vamos a llevar a tres ahora pasamos a nuestra siguiente carta no machina pues que más no machina fortres una carta excelente una carta que sigue siendo muy buena una carta que sigue siendo excelente su manera de invocación se pasa de muchas cosas algunas cartas entonces hay muy pocas cartas que lo puede que puede negar esta invocación aparte pues realmente es una carta muy buena es su efecto para cuando un monstruo lo elija él como selección puedes quitar una carta de la mano topante es un efecto muy bueno como les dije pues junto con machina y raider y con citadela pues nos va a hacer mucho paro ya que fortres pues puede descartar a cualquiera sobre todo citadela es nuestra mejor opción y pues por ejemplo con air rider podemos hacer lo mismo con citadela no descartar citadela invocarlo entonces pues realmente como les dije citadela lo vamos a querer casi ver siempre en primera mano es un excelente monstruo y con fortres pues realmente es una aunque su efecto se vea un poco lento ya que necesita ser destruido por batalla para destruir una carta que tu oponente tenga boca arriba pues al par a muchos no les gustará pero realmente en esta versión como lo traigo fortres es una carta que siempre va a resolver mucho es una carta que nos va a quitar cosas molestas en el campo de la ponte y una carta que recomiendo muchísimo además machina fortres una carta que realmente pues un icono en el juego sigue siendo un icono en el juego es uno de los ex competitivos que fue muy visto en su época entonces realmente machina fortres una carta legendaria dentro de yugioh una carta muy buena ahora pasamos a la siguiente no maquinaria o machina troncha metal o metalcruncher no una carta excelente una carta que yo refutaba un poco antes de utilizarla ya que realmente no me parecía tan buena pero ya jugándola y teniéndole en uso es una carta muy buena es una carta excelente metalcruncher pues te busca cualquier monstruo máquina tierra entonces realmente no es como gear frame que sólo se limita a puros tierra en digo a puros machina entonces pues con esto podemos buscar más cosas dentro del deck es una segunda opción muy buena y pues puede hacer la misma función que el gear frame para buscar cualquier máquina sin la preocupación de que se vaya al azar no y realmente pues este va a ser nuestro buscador principal por ejemplo para cosas como puede ser máquina air rider que llevamos las tres copias y para citadela de esta manera lo elegimos al azar y podemos traernos alguno de estos tres fácilmente entonces realmente es muy buena opción este metalcruncher una carta muy buena además con el efecto de air rider y pues el efecto de esta cartita nos va a permitir pues traerlo vamos a poderlo destruir en el campo y tres después inmediatamente otro monstruo como puede ser fortress no entonces realmente es una combinación muy buena es una carta excelente que recomiendo muchísimo y pues aparte pues ya no está muy cara no entonces pues una carta muy recomendable metalcruncher una carta muy bonita una carta con un arte muy chulo es un gear frame por así decirlo evolucionado pues realmente muy bonita carta ahora pasamos a machina gear frame este pues como les dije igual llevamos a dos copias llevamos dos y dos llevamos troncha metal y como les dije pues va a ser nuestro buscador genérico para machinas va a ser una carta igual muy buena es una búsqueda muy muy buena y con este de metalcruncher pues puede ser muy buena dupla son dos cartas muy buenas y que pueden ser muy bien utilizadas dependiendo que necesites en mano en primer turno si tienes estas dos en primera mano pues de ti ya depende saber cómo jugarlas y pues cualquiera de estas dos es muy buena no aparte gear frame es un nivel 4 nos va a ayudar a hacer exit 4 que como van a ver en el extract pues llevamos varios estos entonces va a ser muy útil gear frame y pues efecto para salvar un machina luego nos puede servir de mucho no entonces pues es una carta muy buena es una carta que su efecto de monstruo nos va a servir muchísimo algunas veces sobre todo en esta versión como les dije ya que es una versión un poco más tranquila un poco más lentita pero pues que se vuelva a ser un poco más en el control del juego del campo del oponente entonces muy buena carta machina aquí fue ahora pasamos a otro monstruo nivel 2 digo nivel 2 vamos a otro que tenemos en las dos copias no machina pues storage una carta buenísima una carta que te recupera un machina del cementerio cuando esta carta es invocada de manera normal o especial es una carta muy buena su segundo efecto no lo vamos a utilizar mucho que regresar un monstruo machina de nuestro lado del campo para regresar una carta mágico trampa del lado de tu oponente no entonces pues realmente no vamos a utilizar mucho este efecto es más lo circunstancial pero como les dije es un gran efecto porque aparte de revivirnos un monstruo machina cualquiera de nuestro cementerio pues aparte nos puede servir para hacer un exit 4 entonces de rango 4 entonces pues por ejemplo con gil frame hace muy buena dupla con cualquier monstruo 4 que ya esté establecido en el campo y si subamos a post storage pues nos da un acceso a estos monstruos rango 4 entonces es muy buena carta es un muy bonito monstruo y pues realmente muy recomendable además como ya si se han dado cuenta pues todos estos monstruos tienen un ataque no bajito es un ataque bastante alto entonces cualquier interrupción por ejemplo de extra deck de cualquier cosa que nos ponga nuestro poder es muy fácil pasarse con esta carta bueno con estas cartas entonces realmente no hay que tener mucho problema con eso ahora por último las últimas cartas que vamos a tener a dos ya no son como tal machina pues primero el cayu cayu el jizuriku o pues si este monstruo cayu máquina va a ser nuestra principal base para quitarnos cosas interesantes y bueno que no puedan hacerle starjet que no podamos destruir que no podamos igual como diciendo que no podamos seleccionar entonces pues va a ser una excelente carta va a ser un monstruo muy bueno es una carta que si nos va a permitir quitarnos varias cosas que no nos podamos quitar por los efectos en nuestros propios monstruos machina y pues va a ser un monstruo muy bueno aparte que pues por su por su tipo que es el máquina lo vamos a poder estar recuperando y pues es un excelente monstruo aparte pues su arte es uno de los más chulos de los bueno de los cayus en mi opinión es uno de los más bonitos y pues es uno de los que más me gusta entonces pues jizuriku uno de los monstruos cayu que vamos a llevar a dos ahora pasamos a nuestro último bueno de los últimos monstruos que vamos a tener a dos gizmec oroche uno de los monstruos que más me gusta llevar en este deck un monstruo que te va a salvar de muchas cosas un monstruo que pues aparte es una destrucción extra en campo que podemos tener en nuestro turno es una protección se puede invocar durante el turno de tu oponente desde la mano o desde el cementerio es un efecto muy bueno es un efecto excelente y pues desde un inicio podemos hacerle un bait a nuestro oponente con este gizmec oroche ya que lo podemos invocar en su turno después en el siguiente podemos destruir algo con su efecto de quitar 3 el extra deck y destruir algo del campo de tu oponente entonces realmente es muy bueno el gizmec oroche es una de estas cartas que también fue muy utilizada en su época en el meta y pues una carta muy bonita una carta que nos va a servir de mucho gizmec oroche una carta que vamos a llevar a dos y como les dije pues realmente nos vamos a preocupar mucho de sus bloqueos extra deck ya que con estos con este deck pues va a ser muy muy fácil quitárselo ya que pues tenemos muchas basas para facilitar todo esto ¿no? después la última de las copias que vamos a tener a dos scrapriz alcohol scrapriz alcohol una carta que nos va a ayudar mucho es una carta que va a acelerar mucho el deck para tirar ciertas cosas cuando tengamos disponible la invocación normal el scrapriz alcohol y por ejemplo no tengamos otra carta o no tengamos otra jugada o por ejemplo esta sea una de nuestras últimas cosas o ya aprovechamos nuestra invocación especial y aún tenemos nuestra invocación normal pues scrapriz alcohol es una de estas cartas muy buenas para invocación normal lo invocamos, tiramos una carta y pues de esta manera logramos y tiramos ciertos recursos ¿no? entre ellos pues como les dije puede ser desde el gizmec que es una carta excelente para tirar al cementerio ya que se va a estar reviviendo cada rato citadela una carta excelente también ya que lo vamos a querer tener en cementerio y pues fortress ¿no? una carta también muy buena que siempre se puede estar reviviendo desde ese lugar entonces pues realmente tenemos muy buenas opciones y aparte ahorita con el monstruo que va a venir que es el machina reinforced es una carta excelente, es un monstruo muy bonito igual lo vamos a querer tirar al cementerio pero estas van a ser nuestras principales opciones y aparte pues es una manera muy fácil de sacar el scrap wyvern ya que pues de esta manera facilitamos su invocación y podemos tener un monstruo muy fuerte un link 4 muy fuerte en nuestro lado del campo y nos va a ser de mucha utilidad entonces pues scrap wyvern con una carta que realmente es una carta igual que tuvo su apogeo durante una época en el juego y pues si es una carta excelente, una carta muy muy buena y aparte pues recuerden que una vez por turno pues podemos devolver dos monstruos nivel 4 máquina de tu cementerio y después robar una carta ¿no? entonces realmente luego es un efecto que luego muchos no toman en cuenta pero es una carta muy buena y se las recomiendo muchísimo scrap recycle una carta buenísima el buen scrap recycle ahora si pasamos a las cartas que traemos a uno primero una de las mejores cartas que nos trajo este año y uno de los mejores soportes que tiene este deck machina reinforced una carta muy buena una carta que debemos llevar únicamente a uno ya que realmente no estamos más una carta que con que se encuentra en cementerio puede revivirse las veces que quiera y aparte pues su efecto de revivirse por bueno de invocarse es muy fácil ya que únicamente pues necesitas esterrar monstruos máquina que den más de 12 en su nivel ¿no? entonces pues es una cosa muy fácil y puedes hacer muchas combinaciones aparte que todo el deck es máquina bueno casi todo el deck porque nada más excepción no es una carta roca pero pues ahí en fuera las demás cartas son máquinas entonces pues con cualquier combinación de cartas es muy fácil invocarla por ejemplo un scrap recycle con un citadela o por ejemplo un caillou con otra carta machina por ejemplo con un metal cruncher cosas así ¿no? entonces puede ser una cosa muy fácil se invoca muy fácil esta carta aparte pues es una negación increíble es una carta que niega durante la batalla y aparte le quita la mitad de puntos de vida a tu oponente claro igual tiene su costo alto que es quitar a ti la mitad de puntos de vida pero si lo sabes jugar esta machina reinforce es una carta excelente aparte con sus 4600 puntos de ataque es una cosa excelente es un monstruo que pues acaba al oponente y pues realmente con esta cosa bueno con este monstruo y con la versión que tenemos pues es una carta que vamos a querer para terminar duelos entonces pues realmente una carta muy buena y por ejemplo si nos lo llegan a destruir pues se puede invocar esos materiales que tenemos bueno esos materiales o por ejemplo los machinas que tenemos desterrados ¿no? entonces es una carta muy buena es una carta muy bonita por suerte me gusta mucho podemos ahí ver a los machinas corruptos y pues con 4600 puntos de ataque pues es una carta muy muy buena y que no cualquier monstruo en el juego se lo puede quitar ¿no? entonces realmente un monstruo excelente ya después de esto pasamos a Machina y Redator tiene la misma mecánica de quitarse un monstruo machina de tu mano y pues aparte pues invocarla esta de manera especial ¿no? realmente Machina y Redator es una carta que vamos a querer nada más a 1 en esta versión ya que realmente nada más es para recuperarnos realmente no la vamos a querer para otra cosa entonces Machina y Redator es una carta que podemos estar reciclando y reciclando y reciclando además por su efecto pues es una carta muy fácil de utilizar su efecto y poder invocar a Citadela entonces por eso realmente vamos a requerir nada más una copia y realmente no vamos a necesitar más aparte que además en esta versión siento que no va tan bien pero pues realmente es una carta muy buena es una carta muy bonita y es una carta muy fácil de invocar entonces pues vamos a tener Machina y Redator ahora pasamos a nuestro siguiente monstruo Machina Unclasper Machina Unclasper una carta excelente un monstruo muy bueno una carta que vamos a traer igual a 1 ¿por qué? porque realmente su efecto va a ser muy bueno realmente no lo vamos a requerir a más copias entonces por eso con su efecto ya que este si lo añadimos a nuestra mano podemos traernos un monstruo Machina y pues de esta manera invocarlo a él de manera especial desde nuestra mano ¿no? entonces realmente es una carta muy buena es un buscador excelente bueno, buscador entre comillas porque lo va a tirar al cementerio pero pues para este de que es casi como un buscador realmente Machina Unclasper una carta muy 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 buena es una carta que realmente vamos a requerir a 1 y pues igual pues si queremos uno de los Machinas antiguitos pues corruptos ¿no? muy buena carta una excelente monstruo y realmente una carta que vamos a querer mucho ¿no? entonces realmente es una carta muy buena la única desventaja es que te limita después a monstruos Machina pero pues no hay problema tanto con eso por último tenemos a Machina Reserver Ace nuestro último monstruo Machina es una carta muy buena igual como les dije en esta versión ya que lo vamos a estar recuperando a cada rato igual por su propio efecto cuando destruimos un monstruo con un... pues vamos a estar recuperando esta carta del cementerio y por su efecto pues es como si fuera un honesto para los... para los Machina entonces vamos a estarle otorgando el ataque a nuestros monstruos igual al momento de darle ataque con Machina Reserver Ace se lo podemos dar a Citadela para activar su efecto y destruir más cartas en el campo con más ataque entonces realmente es una carta excelente Machina Reserver Ace es una carta que nos va a hacer de mucha ayuda y pues realmente es una carta que en costo nos va a doler pues ya que como les dije realmente por ejemplo con Irradiator con... que les gusta más con Fortress con otras cartas por ejemplo el mismo... el mismo Machina Eye Rider pues son cosas que nos van a venir muy bien ya que pues son costes que realmente no nos va a doler tanto y Machina Reserver Ace se va a llevar ese coste por delante entonces realmente una carta muy buena y bueno e igualmente un arte excelente un arte muy bonito ahí veremos uno de los Machinas Antiguitos pues corruptos entonces muy bonita carta una carta que vamos a tener muy en cuenta y realmente una carta que nos va a ayudar mucho a quitarnos cosas molestas en el campo de nuestro oponente y en batalla va a ser muy de... bueno, de mucha utilidad entonces Machina Reserver Ace una carta que recomiendo muchísimo pasamos a nuestro último monstruo y pues como les adelanté anteriormente pues traemos el combo Scrap entonces pues Scrap Golem una carta esencial en este combito chiquito que vamos a traer este pequeño acelerador para el deck entonces realmente Scrap Golem una carta muy útil una carta que nos va a servir muchísimo y realmente una carta que nos va a servir y traerla en el deck dentro ya que pues si la robamos pues no, no vamos a querer ver esta carta aquí entonces Scrap Golem una carta que vamos a llevar uno y una carta muy buena ya después pasamos con las magias y pues para empezar vamos a traer primero una de las cartas esenciales dentro del deck Machina Redeployment Machina Redeployment una carta mágica muy buena una carta mágica que dependiendo del coste que hagas pues vas a traer cartas muy buenas entonces pues si descartas cualquier carta pues debes de traer fuerzas monstruos Machina pero si descartas algún monstruo Machina por ejemplo Citadela pues puedes traer cualquier carta Machina sea magia, trampa, monstruo entonces una carta muy buena la Machina Redeployment una carta excelente una carta que nos va a ser de mucha ayuda y en esta versión una carta que pues por su segundo efecto nos va a ser de mucha utilidad ya que en esta versión también buscamos aparte las magias no solamente pues los monstruos y pues su arte una chulada Machina Redeployment una carta que ahí vemos al Air Rider y a los Fortress entonces una muy bonita carta y pues un arte que ya lo vieron en la miniatura ahora si pasamos a nuestra siguiente carta que es Urgente Schedule una carta que te hace un pues que les digo un Link 4 gratis es una carta que da un Link 4 gratis una carta excelente una carta muy muy buena una carta que vamos a llevar igual para defendernos y una carta que va a ser excelente ya que pues de esta manera podemos traernos los materiales útiles como es el Scrap Recycle y otro monstruo y otro monstruo por ejemplo otro monstruo Machina que no necesitamos en ese momento y utilizarlo como material aparte recuerden la única restricción es que nada más podemos atacar con ese monstruo con monstruos máquina pero pues realmente esto también lo podemos activar durante el turno de nuestro oponente y de esta manera quitarnos esa restricción para atacar con el monstruo que invoquemos ya que realmente el monstruo que invoquemos no va a ser máquina entonces es una carta muy buena Urgente Schedule una carta que nos va a ser de mucha utilidad y una carta defensiva igual de esta manera para si ya no tenemos nada en el campo o por alguna razón tu oponente se quitó todo tu campo pues Urgente Schedule puede ser un salvavidas muy 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 bueno y realmente pues si te salen más de dos en manos pues pueden ser muy útiles uno para activar en el turno de tu oponente y otro para activar en tu turno realmente Urgente Schedule una carta muy bonita y aparte pues su arte ay esta se fue pero pues su arte un arte muy bonito ahí con el Flying Pegasus una carta excelente igual y pues los monstruos trenes realmente una carta muy bonita ya después de eso pasamos a nuestras cartas pues que se quitan cosas Cosmic Cyclone Cosmic Cyclone una carta que vamos a llevar a tres esto para quitar cosas molestas cosas que nos interrumpan las jugadas cosas que por ejemplo cartas mágicas o trampas que tenga boca abajo tu oponente con estas nos las quitamos o cartas continuas o cartas que vaya a activar tu oponente para 13 cosas o para realizar su juego por ejemplo Cosmic Cyclone es una carta muy buena contra decks zombies realmente hay que saberles jugar sobre todo con este deck es muy difícil ganarles pero pues es realmente una cosa muy buena el Cosmic Cyclone si te sale en primera mano pues es realmente muy bueno ya que de esta manera te quitas ese tipo de decks y pues por ejemplo te quitas de esa manera el zombie world si no tiene otra cosa de traerle y pues así te quitas más fácil ese tipo de decks entonces Cosmic Cyclone una carta que vamos a llevar a 3 ahora pasamos a las cartas que llevamos a bueno la única carta que llevamos a 2 mágica Machina Defense Perimeter una carta que muchos la tildan de no ser muy útil pero como les dije nuestra versión no es una versión que queramos ser muy rápida una versión que sea muy explosiva entonces por ende Machina Defense Perimeter una carta muy útil una carta que va a ser sumamente buena en esta versión ya que realmente nos va a estar recuperando cosas cada turno tanto en el turno de tu oponente como en el nuestro entonces pues una carta muy buena una carta que nos va a ser de mucha utilidad y aparte pues va a proteger a nuestros monstruos máquina de niveles más bajos entonces realmente una carta muy buena una carta que va a ser muy útil y una carta que pues como su nombre lo dice un perímetro de defensa nos va a servir para defendernos en los efectos en nuestro oponente y aparte para recuperar cosas realmente una carta muy útil y pues su arte una carta que pues ahí vemos al Machini Radir realmente una carta muy buena y una carta que realmente recomiendo muchísimo en estas versiones control es una carta como les dije muchos no la recomiendan pero en esta versión control es una chulada realmente cuando la sabes jugar es una carta muy buena ahora Magnes Rivera una carta también excelente una carta muy buena realmente el Magnes Rivera es una carta que nos va a servir de muchísimo para tener cartas que estén desterradas en nuestro cementerio y que no pueden ser invocadas de modo normal o no pueden ser colocadas ¿no? Magnes Rivera lo llevamos a una copia ahora pues traemos aquí una carta interrupción solemne strike solemne strike va a ser una carta que nos va a ayudar a interrumpir jugadas de nuestro oponente una carta que va a ser siempre muy útil una carta que recomiendo muchísimo y una carta que vamos a llevar a pues a tres copias ¿no? realmente va a ser una carta muy útil y si nos sale más una copia en mano pues también puede ser muy útil realmente una carta que vamos a llevar a tres por último pasamos a nuestra última carta trampa en el deck y pues esta va a ser Machina Overdrive una carta muy útil una carta que nos va a traer cualquier monstruo Machina en nuestro deck claro a excepción de Reinforce ya que ese únicamente puede ser invocado desde el cementerio bueno debe ser invocado desde el cementerio pero pues ahí en fuera todos los monstruos Machina pueden ser invocados con esta carta aparte que cumple su condición y aparte es una destrucción en el campo por ende pues si todavía se puede invocar desde el cementerio utilizando el efecto de esta carta cuando destruyamos ese monstruo y por último pues también tenemos este gran efecto de poder regresar cartas de máquina de nuestro de nuestro cementerio desterradas para robar una carta entonces realmente Machina Overdrive una carta muy buena una carta muy buena en esta versión una carta que vamos a requerir a dos no vamos a querer las tres copias pero con dos es muy muy buena carta realmente la vamos a querer así y realmente puso arte igual muy bonito ahí con la Machina Citadela y pues con las Citadelas corruptas entonces realmente muy 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 bonito realmente una carta excelente que vamos a llevar a dos y por último pues pasamos ahora sí al Extraday listo y pasemos al Extraday pues para empezar vamos a empezar con los monstruos de Exit con los monstruos de rango 4 ya como si vieron la anterior versión pues no vamos a cambiar mucho esta parte ya que pues tenemos Evil Storm Exitonite Tornado Dragón Morador del Abismo van a ser cuatro cartas muy buenas cuatro cartas excelentes una para quitarnos monstruos una para quitarnos magias y otra para quitar los efectos en el cementerio para que estos no puedan ser activados entonces realmente es una cosa muy buena una carta una elección de monstruos nivel 4 que vamos a tener excelente y pues me parece muy buena además como he decidido pues esto casi casi siempre va a ser el apoyo realmente no es nuestra principal jugada no es lo que vamos a querer tener en estas jugadas principales pero casi siempre van a ser un apoyo para distintos dex como les exigen entonces realmente por ejemplo Evil Storm Exitonite pues va a ser una carta que nos va a servir contra dex que invoquen mucho tornado dragón pues igual una carta que nos va a servir como les en dex como tipo zombie o tipo que tengan muchas sets en campo o colocadas entonces realmente es muy buena carta tornado dragón y morador del abismo una carta también excelente ya que nos va a permitir pues quitarnos efectos del cementerio esto en dex igual que requieren mucho cementerio o requieren muchas jugadas desde ahí de esta manera pues nos quitamos otros efectos y realmente no nos preocupamos en esa parte realmente más que unas cartas que puedan jugar solas pues son cartas de apoyo que nos van a servir en el deck y en distintas situaciones recuerden pues Evil Storm Exacto en Night una carta muy buena tornado dragón una carta excelente contra magias y trampas y morador del abismo o abismo una carta excelente realmente pues recomiendo esta selección de monstruos y realmente si tienes alguna carta como puede ser el Zeus pues también puede ser recomendable ya que pues nos podemos quitar más cosas así sigamos con nuestros monstruos de exil primero pues nuestro único monstruo número en el deck número 38 el dragón Harbinger una carta muy buena una carta que nos va a negar cartas mágicas y una carta excelente para el formato ya que realmente hay muchos decks que abusan de este tipo de cartas y con este Harbinger pues nos podemos quitar ciertas bueno ciertas cartas que activen nuestro oponente realmente un muy buen monstruo y un excelente efecto el que tiene para negar aparte pues como ya les he dicho pues su arte una chulada uno de los monstruos números que creo que más me gustan y siempre me han gustado más en este juego el número 38 el Hop Harbinger ya después eso pues pasamos a nuestras cartas nuestras otro monstruo de rango 8 junto con su carta que vamos a hacerle sobre él el dragón cifrado ojos galácticos el Cypher Dragon y después el Galaxy Eye Cypher Play Dragon una carta que nos va a permitir pues tener el control del monstruo un oponente y por el otro lado el Galaxy Eye Cypher Play Dragon pues una carta para destruir realmente dos cartas muy buenas son las estas cartas y un poco más circunstanciales ya que realmente no las vamos a no casi casi siempre no vamos a utilizarlas pero cuando se utilizan son muy buenas bazas tienen un ataque grandioso 3000 y 3200 realmente como les dije realmente cada uno tiene su función no vería superior del Cypher Blade sobre el dragón cifrado normal ya que realmente cada una de estas opciones pues depende de la situación en la que estemos y realmente en cada uno es muy útil en cada situación que tengamos por un lado pues como decía el dragón cifrado para tener esa opción de desacoplar un material y después seleccionar un monstruo del oponente y que lo controlemos entonces realmente es muy bueno cada uno en su forma de ser unas cartas muy útiles y pues realmente efectos muy bonitos por un lado el Cypher Ice que me parece uno de los monstruos más bonitos en el juego y después pues el Cypher Blade Dragon una carta también muy muy bonita y pues que en su época pues nada más fue si no mal recuerdo de Jump entonces realmente una carta también muy útil y una carta muy fácil de invocar nada más poniendo sobre él un monstruo Galaxy Ice entonces realmente Galaxy Ice Cypher Blade Dragon ya después de eso pasamos igual a otro duito que es el número 27 Dreadnought Dreadnought y pues nuestro Super Dreadnought Rain Canyon Juggernaut ¿no? dos cartas muy buenas el número 27 nos va a ayudar a invocar al Super Dreadnought entonces realmente aquí no hay gran ciencia realmente es atacar con él después invocar y pues con el Super Dreadnought pues nos va a hacer para terminar y atacar con nuestro oponente ¿no? realmente una carta muy buena una carta que recomiendo muchísimo y pues aparte el Dreadnought es una carta que se puede salvar por sí solita ¿no? entonces realmente cartas muy bonitas cartas que vamos a llevar a dos y pues bueno una copia de cada uno y pues igual el número 27 una carta que vamos a que es un rango 4 entonces es muy fácil de bajar con este deck y muy bonito suerte realmente fueron de los últimos monstruos número que sacaron entonces pues es un monstruo número muy bueno y por el otro lado el Rey Canyon como decía una carta que nos va a ayudar a terminar duelos durante la batalla realmente también es una carta media circunstancia casi todo el extra deck va a ser más un apoyo que una que algo super principal o una jugada principal esto es casi siempre para terminar algún duelo para tener una ventaja sobre el oponente para estar o jugar en ventaja sabiendo de lo que lleva tu oponente entonces realmente el extra más que ser una un apoyo que se podría dar principal el deck es un apoyo más secundario para ciertas estrategias realmente no es algo que llevemos así muy duro contra o que utilicemos así muy fuertemente como les dije lo que más vamos a utilizar tal vez sea el monstruo bueno el combo es que era pero de ahí en fuera no vamos a utilizar otra cosa así tan tan pues sí tan continuamente o tan comúnmente para seguir pues tenemos Salaman Great Almirage una carta que debido a que tenemos algunos monstruos de muy bajo nivel pues Almirage puede ser una carta muy útil aparte pues le quitamos su bueno lo podemos utilizar para utilizar su efecto y salvar algún monstruo en nuestro campo entonces realmente es una carta muy buena Salaman Great Almirage una carta que también en su tiempo fue muy útil cuando salió realmente más es cuando salió pero pues ahorita es una carta muy buena para odex que tengan estos tipos de monstruos en nivel bajito y por ejemplo Salaman Great Almirage casi siempre lo vamos a utilizar utilizando al scrap recycle entonces una carta muy bonita y una carta muy buena ya después pasamos a nuestros como normal caballero pesadilla fénix para destruir magias y trampas y pesadilla cervero para destruir cartas de monstruo realmente el fénix aquí va a ser casi la estrella siempre realmente nunca vamos a sacar a cervero y fénix aparte pues tiene esa ventaja de poder destruir cartas mágicas y trampas entonces va a ser un apoyo extra para el tornado dragón y para el nuestro ciclón entonces va a ser muy buena este caballero pesadilla fénix y realmente en este deck no cuesta tanto ese coste de carta de la mano entonces realmente es una carta que recomiendo muchísimo es una carta que realmente va muy bien y cervero igual muy buena carta pero es un poco más circunstancial realmente no es para sacarlo en cualquier jugada como en fénix entonces realmente cervero es una carta que si te tienes que saber ahí jugar tus cartas y saber jugar lo que está haciendo tu oponente y puede ser muy útil realmente dos cartas muy buenas pesadilla fénix y pesadilla cervero ya pasamos a nuestras últimas cartas y pasamos con nuestro último link 2 nuestro último link 2 scribe wiver una carta igual excelente una carta muy buena una carta que vamos a llevar únicamente uno no estamos a más y pues por su efecto tenemos la habilidad de poder hacer un link 4 casi casi gratis con esta carta y como les dije con la combinación con nuestro nuestra magia que es nuestro urgente schedule realmente hace facilísimo realmente sacas urgente schedule sacas otros monstruos sacas el scrap sacas otro monstruo machina de nuestro deck y con eso ya la haces realmente es una carta muy útil una carta que si es muy fácil de hacer y una carta que nos va a sacar de muchos aprietos o igual puede ser citadela o reinforce realmente muy buena carta y pues suerte como siempre he dicho un dragoncito un guay un guiberno muy bueno un guiberno muy bonito y pues una carta de los mejores soportes scrap que ha tenido el deck ya por último pues pasamos a nuestro slim 4 aquí vamos a hacer una selección de monstruos slim 4 realmente ya depende tu de cual quiera llevar pero pues realmente cualquiera es bueno apolusa arco de la diosa apolusa como ya les había dicho pues una carta excelente es una carta muy buena realmente ya no hay mucho que explicarle esta carta una carta negadora una carta que nos va a ser de mucha utilidad suerte una chulada y realmente creo que es la principal basa que siempre va a caer con el scrapweaver si es nuestro primer turno ya que es una carta negación muy buena y pues cae con tres pues sí con tres negaciones que podemos hacer realmente apolusa arco de la diosa una carta buenísima y una carta excelente ahora pasamos con borrel war dragon una carta igual muy buena una carta que en esta versión control nos va a ser de mucha utilidad ya que podemos redivir cartas de nuestro cementerio para utilizarlas como materiales o poderlas utilizarlas como si he tenido la oportunidad de tener con este borrel war dragon cuando se va un nuestro destruido puede sacrificar una carta bueno destruir una carta para que tenga en mi lado y bueno invocar algún monstruo y de esta manera después realizar exil realmente no es una jugada tan común como siempre todo este extra va a ser más apoyo pero es una carta muy buena borra de war dragon y cuando no tenemos algo más pues por su efecto de que no puede ser destruido por cartas efectos pues va a ser muy muy bueno y realmente su efecto que es el del borre espada igual de cambiar la posición de defensa un monstruo pues va a ser buenísimo entonces realmente una carta muy buena que realmente no sé por qué nunca se lo he utilizado mucho pero realmente a mí siempre me ha parecido muy bueno un borre guard dragon una carta que tengo mucho cariño y mi primer borre mi primer borre el dragon realmente una carta muy bonita una carta muy chula y un monstruo que pues tendría que tener más apresito ya después de eso por último pasamos al dragón borra espada o borra el sword dragon una carta excelente una carta que nos va a terminar batallas una carta que va a ser para ser casi o te cae en un turno realmente hay que saberlo utilizar muy bien ya que no es como hace unos años que realmente si te das al borra espada en campo pues te hace un parote ahorita no realmente es una carta magia para terminar duelos una carta que se mantiene en campo y termina con un solo ataque o con dos ataques que es lo que hace realmente muy bueno dragón borra espada y una carta que recomiendo muchísimo igual para saber igual pasa lo mismo con los ex hits hay que saber qué opción es la mejor en ese momento qué opción es la que te conviene más apolusa borra el guard o borra espada realmente cualquiera de las tres son muy buenas opciones e igual si tienes tu access con alguna de estas cartas link 4 muy buenas pues puede ser también una opción muy muy buena realmente apolusa borra el guard y borra espada pues son cartas muy muy buenas entonces con esto terminamos estas opciones y terminamos este bonito profile entonces pues espero les haya gustado este profile y recuerden que ahorita van a estar viendo las los pros y los contras de este deck recuerden que los pros y los contras pues tienen muchos el deck los pros es que principalmente es un deck que se juega en cementerio es un deck muy fácil de jugar en ese lugar es una carta es un deck que se recupera muy fácil un deck que se recupera excedentemente bien un deck que te va a ir muy bien en cualquier situación que se te plante realmente su única debilidad es cuando te limitan a que tengas una carta de un solo tipo por ejemplo el deck can only be one la carta es como los mismos zombies que te cambian los tipos en tu cementerio entonces realmente ese es el único problema real en este tipo de deck pero pues de ahí en fuera sigue siendo un muy buen deck y una muy buena forma de jugarlo realmente lo recomiendo muchísimo así y como pues un nombre lo dice pues es un deck que tiene esta facilidad que es un deck que es un muro viviente realmente es un deck muy bueno y es un deck muy recomendable sin más pues espero les haya gustado este video les haya gustado este profile y sin más los veo en un próximo video adiós